La famosa protagonista de Los Ángeles de Charlie, Drew Barrymore, hace 5 años lanzó en Estados Unidos Flower Beauty, una línea de maquillaje que ha ganado importantes premios de belleza, y que ahora presenta en nuestro país de la mano de Liverpool. Con un jumpsuit muy colorido, zapatillas y su rubia caballera suelta, arribó a un sitio de la colonia Roma, donde se realizó la fiesta exclusiva de lanzamiento, a la que acudieron influencers, amigos de la marca, e invitados especiales quienes la esperaban ansiosos. Estoy muy emocionada de estar aquí reunida con todos ustedes, y compartir la marca con las hermosas mujeres mexicanas. La belleza es para todos, dijo la también productora. La gama de productos que van desde sombras, rubor y labiales, se caracterizan porque se formulan con los mismos ingredientes de calidad que se encuentran en las marcas de lujo, pero se venderán a un precio accesible, siguiendo fielmente a la filosofía de la firma la belleza es para todos. Las mujeres somos emocionales y reaccionamos a algo de manera optimista y divertido. Para mí, el empoderamiento femenino, expresa nuestro estado de ánimo y crear algo que nos haga sentir mejor, es la misión de Flower, dijo la originaria de California. Durante el evento los, invitados disfrutaron de golosinas, cócteles, música de Jota, además de fotografiarse con ella, quien en todo momento se mostró feliz, y emocionada por elegir a México como el primer país que venderá sus productos. Gracias por ver el video.